Gabriel, mírame a los ojos. Son hermosos. ¿Pero no ves la soledad reflejada en ellos? ¿La soledad? Sí, claro. ¿Y qué más? Están un poco hinchados, estuviste llorando. No, por fuera no, por dentro. Más adentro. Más. Más. Tal vez bien adentro puedas ver mi alma. Me encantaría ver tu alma. Estoy aburrida de darle a comer a otros. Pero si es una misión tan noble. Tonto, bésame. ¿Ahora? Ahora, en este momento. Es ahora o nunca. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor solo. Una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Increíble, adiós. Primero te quedas con los dólares de mi papá y después viene a besuquear a mi mamá. ¿No crees que es mucho? ¡Va atrás! ¡Ay, hola, Curie! ¡Hola, Lucy! Tan temprano por el estorfilado. Sí, me arranqué de la casa para relajarme y tomarme un chaguito aquí. ¿Un chaguito hasta ahora? ¿Y por qué te arrancaste? No me digas que el justo se fue de nuevo. No, no, no. Es la Patricia. ¿Qué pasó? Ese asunto con el Mauricio. Te juro que no da para más, Curie. Sí, yo sabía desde el comienzo con Lucy que eso no daba para más. Claro, ahora todos dicen lo mismo. Ahora es bien fácil. Pero en el momento preciso se quedaron bien callados. Bueno, porque a mí no me gusta meterme en la vida ajena con Lucy. Oye, y a propósito, bueno, a propósito de Nan, en realidad, ¿tú supiste lo de la alguita? No, ¿qué pasó? El desastre. El Filip se la dejó clavada con una porra de plata. ¡Uy! Mira, anda a mirar el lechero que puso él. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué horror! Oye, la pobre alguita va a tener que vender su peluquería. Mijita, hay que hacer un saumerio en este barrio porque últimamente por aquí reina la desgracia. Oye. Sí, tienes razón. Bueno, me va a tener que ir volando. Bueno, ¿y el cheguito? El cheguito. Me lo tomo más tarde. Porque ahora es más importante ir donde la alguita porque en la desgracia es cuando se conoce a los verdaderos amigos. ¿No te parece que la gente va a ir por allá? Razón. Oye, Corina, si la alguita se va, dime tú, ¿dónde nos vamos a peinar? ¡Alfredo, trae un martillo! ¡Baltasar! ¡Hola! ¡Begonita! ¡Dichosos los ojos! ¡Hola! Me arranqué un rato a la peluquería, necesitaba respirar. ¡Qué bueno que se te haya ocurrido respirar aquí! ¿Sabes tú? Cuando tú entras a la mueblería, el aire se vuelve más puro. ¡Ay, qué amoroso! Necesitaba un piropo. ¿Pasa algo malo? ¿Malo? Pésimo. ¡Pésimo! Cuénteme, cuénteme, siéntate. ¡La pelo! ¿Qué, te peleaste con la alguita otra vez, no le hagas caso? ¿No es que esa mujer tiene problemas donde no tiene novio? ¡Ay, ojalá fuera con la alguita, Baltasar, o si con la alguita está muñe y mugre! ¿Y qué pasa entonces? Que todo se acabó. Se finí. Todo, 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 todo. ¿Qué se acabó, Fie? Se finí, todo, todo, ¿qué? Que la peluquería se vende, pues, Baltasar se deshace. Está absolutamente quebrada, ¿cachai? ¿Estás hablando en serio? Ay, tengo cara de chiste, ¿acaso? Pucha, no nos vamos a ver más. ¡Va, chiqueteria! Disculpa, pero nuestra amistad no tiene nada que ver con que trabajes o no trabajes en la peluquería. No sé qué hacer. Tranquila, Silvia. Todo tiene remedio, menos la muerte. Sí, pero yo me quiero morir. No digas tontera. Tú sabes que siempre me vas a tener a tu lado. Un amigo sincero. Yo no creo en los amigos sinceros. Ya. ¡Olita! Señora Lucy, no la había escuchado. ¿Va a peinarse? No, si yo no vengo por mí, hoy vengo por ti, Belinda. ¿Por mí? ¡Me acabo de enterar de la tremenda desgracia! Olita, Belinda, ayudándote a sentirme. Mira desde el fondo, mi corazón, mi hijita. Muchas gracias. ¿Cómo fue eso? Ay, estoy tan desdicha. Ay, yo no voy a querer sobrar. No sé, señora Lucy, pero en algo me la voy a tener que arreglar. Pero en quién, mi hijita. Mira, yo te juro que si esto no hubiera pasado a mí, yo no sé. ¿Qué habría hecho? Ay, señora Lucy, pero voy a tener que empezar de nuevo, como de lugar. Difícil, va a ser. ¿No es que tú ya no eres una lona? Y las oportunidades empiezan a faltarle a una cuando una ya tiene su garruquita. Ay, señora Lucy, estoy muy desesperada. Ay, sí, que lo peor es que te van a dar una porquería de plata por todo esto. Que te ha costado años de trabajo. Ay, no es que la gente está tan mala y tan aprovechada de dolor. Sí, es verdad, señora Lucy, sobre todo con uno que la ve en sola, es peor. Ay, pobrecita, desahógate, mi hijita. Yo sé la falta que hace, oye, tener una amiga en un momento como este. No sabe cómo le agradezco todo esto. Oye, no, no me agradezcas, mi hijita, porque para esto estamos los amigos. Ya, ahora, linda, siéntate ahí y cuéntame cómo fue todo este asunto, linda. Cuéntame. Bárbara. Hola, Bárbara. Necesito hablar contigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Me siento pésima. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi mamá quebró y va a tener que dejar la peluquería. Ay, pero no te puedo creer, qué atrobo. Sí, pero lo peor es que no sé dónde nos vamos a tener que ir. ¿Te vayas a ir del colegio? Mi mamá dice que sí porque no quiere que nadie la vea en el barrio así. Ay, escucha, pero yo no entiendo qué está pasando. Yo también ando pésimo, me quiero morir. ¿Pero por qué? Bueno, mi mamá también quebró. Claudia Fernández compró unas acciones que se fueron a loya. ¿Pero cómo? O sea, ¿qué está pasando? Me imagino cómo decidí de sentir tu mamá. Pero sabés que no es eso lo que me tiene más mal. ¿Puede haber algo más terrible todavía? Sí, para mí sí. Ayer en la casa encontré un parte del matrimonio al Matías. Lo que pasa es que las malas noticias no vienen nunca suena. ¿Y sabés qué pasa del padrino? ¿Quién? Claudia Fernández. Pero Bárbara, ¿cómo? Si él es amigo de tu familia. ¿Te das cuenta? Ese gallo no solamente le arruinó la vida de mi mamá. No sé, a mí ese gallo no me tínca para nada. No sé, a mí ese gallo no solamente le arruinó la vida de mi mamá. Pero al menos tenemos esta casa, vos mami. No, Marcelita tiene razón. Este no es el fin del mundo. Mamá, mira, esta casa es súper rica. Y bueno, ya va a salir algo para que vivamos, ¿ya? No se hagan ilusiones, mijito. Es lindo. No podemos seguir en esta casa. Esta casa hay que venderla. No, pero ¿por qué vos, mamá? Porque somos pobres, pues. ¿Eh? Hasta la Marcelita se da cuenta. ¿Pero en qué mundo vive usted, mijito? Mamá, ¿y dónde vamos a vivir? Pero si la otra casa sigue siendo de tu madre, pues, mijita. Sí. Va a haber que pedírsela al arrendatario. A mí me gusta bastante ese barrio. Mamá, ¿de verdad vamos a tener que volver a vivir allá? Así es, mijito. Vamos a volver al mismo lugar de donde vinimos. Estoy preocupada por mi mamá. Está súper deprimida. A cualquier persona le pasaría lo mismo. Imagínate, tener que irse a esta casa un día para otro. No, es que no es solo la casa. Lo que pasa es que todo esto pasó porque, bueno, ella peleó con Pablo. Y mi mamá se siente súper mala ahora. Bueno, entonces, ¿para qué ha hecho al Pablo? No entiendo. Bueno, porque se iba a casar con la Camila, pues, Renato. Ay, las mujeres que la embarran. ¿Sabes qué? Te juro que no entiendo cómo mi mamá puede mezclar los negocios con las cosas sentimentales. Me da más rabia. Te juro que no me acostumo a la idea de tener que irme a esta casa. Oye, ¿tú crees que a mí no me afecta tampoco? Pero tú no podés ser así, pues, Renato. He tratado súper mal a mi mamá. Estoy súper agresivo con ella. Oye, es que está empezando a salir todo tan bien y de repente, pum, este balde de agua fría. Y justo ahora que yo me quería comprar una moto. Ah, no, Renato, es que tú eres absolutamente increíble. No tenemos un peso, Renato. No tenemos un peso. Y tú pensando en la moto, por favor, ubícate. Bueno, ¿qué tiene de malo que irse a comprarse una moto? Te lo juro que no entiendo. Ahora ya no puedo hablar. Tengo que darme de modo todo el tiempo. No puedo decir que me carga tener que irme a ese barrio porquería. Y tener que irme a esta casa que me encanta la piscina y todo, tengo que irme. Y además quedar viviendo en una casa que parece una caja de fósforo. Renato, por favor, para. Ya no sigamos hablando del tema que viene la Marcela, ¿ya? Ya, si no vas a decir nada. No me preocupes. ¿De qué estaban hablando? No, de nada. Nada importante. Ah, yo estaba pensando en lo que dijo mi mamá. ¿Ustedes creen que es cierto que vamos a tener que volver a la casa pobre? Ay, Marcelita, no piense en eso, ¿ya? Yo creo que todo se va a arreglar. Claro. A mí me gusta esa casa. Siempre me acuerdo cuando mi papá venía y me traía unos regalos súper lindos. ¿En serio no te molesta la idea de tener que irnos de esta casa? Yo hubiera preferido nunca haber tenido esta casa y que mi papito estuviera vivo. Puse el cartel donde la Corina y al tiro llegó la señora Lucía a darme a su apoyo. ¿Su apoyo? ¿A copuchentear será? ¿Tú crees? Ay, oiga, si esa señora es como una espía profesional, ¿no se ha dado cuenta usted? Ah, no. ¿Cómo te atreves a agradecerte por acá? Es que ya es el colmo de la patudez. Olga, yo no sabía que no tenías cómo responder. Supongo que vienes a devolverme la plata, ¿no? Si pudiera, te juro que lo haría. Entonces, ándate. Olga, yo sé que estoy en deuda con ustedes. No entiendo a lo que vienes. Te juro que lo entiendo. A buscar mi secador de mano. No. Ah, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué se pasó? Pero si este, este hombre no tiene límite. O sea, ya se pasó. Es para el libro de Guinness, Gaya. Esto es para ti, Gaya. ¿Tengo que darte las gracias? No es necesario. Díjame. Se pasó. Realmente se pasó. Él juró que es como matarlo a él. ¡Señora! ¡Señora! ¡Se asustó! No entiendo cómo tu hija puede confiar en gente como el espárrago y el cabeza de ajo. No, sí. Pablo estuvo muy bien. Si el problema fue el otro. Mira, cuando tu hija terminó sus relaciones comerciales con el Pablo, yo fui a ofrecerme para manejar en los negocios. Y no quiso. Escogió el cabeza de ajo. Ahí la embarró. Ya no se puede hacer nada, hombre. Me tiene preocupado. Rosa María Lenel, te lo digo. Yo no quiero que sufra. En todo caso, ella y tú saben que, pase lo que pase, voy a estar a su lado. Bueno, ahora vas a estar a su lado. ¿Por qué dices eso? Porque nos volvemos al barrio. ¿Cómo? ¿Y la casa nueva? Vamos a tener que venderla. Justamente ahora yo vengo a hablar con los arrendatarios para que nos enchequen la casa chica. Rosa María vuelve al barrio. Ya pues, Camila, ya, ya. Ya, yo lo dejo entonces. Mejor le doy. Después quiero hablar contigo. Sí, mi amor. Bueno, la señora Gres contrató a nuestro servicio, que era un cóctel para 40 personas. Grande para nosotros. No, pero está de acuerdo con los precios, con lo que usted le ofreció. ¿Pasa algo? ¿Se siente mal? Pablo, ¿tú sabes lo que es Alfa 3? Una especie de cohete, me imagino. No, un amante. ¿De quién? De mi marido. Ah, pero yo pensé que la Rosemary era el amante de su marido. Esa era Alfa 2. ¿Y Alfa 1? ¿De qué? Disculpe. El infeliz de mi marido no tenía un amante, tenía dos por falta de una. Lo siento. ¿Y no te imaginas con quién? ¿Quién? La chepa eres Tizábal. ¿Su amiga? Mi amiga del alma. Increíble. Increíble, ¿eh? Es de esperar que te quede claro que tú no hagas lo mismo con la Camila. ¿Pero por qué voy a hacer yo hacerlo con la Camila? No sé. Porque yo ya no confío en nadie. Le aseguro que yo soy la excepción. Ahora. ¿Y después? Le doy mi palabra, señora Elena. Así como puedo asegurarle que yo no tomé ni un peso de la Rosemary, como dice Claudio Fernández. No creo que la Camilita pase por lo que tuvo que pasar la María Paz con Mauricio. Pero si yo amo a su hija. Afortunadamente para la María Paz las cosas se están arreglando. Parece que va a volver con Mauricio. Bueno, ¿sigamos con esto? Hola, Chepo. Hola. Tú no estás bien hoy, parece. Se me nota. ¿Para quién te conoces, sí? En realidad no estoy nada de bien. ¿Qué te está pasando? Problemas. Nada que tú me puedas ayudar. ¿Nunca te había visto tan preocupada? Son cosas personales. En realidad no debería haber venido. Éntrame la cuenta, por favor. Chepo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame. Déjame. ¿Pero cómo déjame? Si soy tu amigo, ¿no? Es que no lo entendería. Por lo menos inténtalo. Oye, cuéntame. Quiero morirme, Emilio. Oye, no hay problema que sea tan terrible en el mundo. La Elena lo descubrió todo. ¿Qué descubrió? ¿Qué? Que yo era el amante de su marido. ¿El amante de su marido? Sí. Chepa, ¿tú hiciste eso? Ah, ¿cómo estás, señora Lucie? Tanto gusto. ¿Qué gusto de verlo con usted? Igualmente. ¿Cómo están las Rosemary y los niños? Bien, ahí pasándolas. ¿Sabes? Me contó mi hijo Pablo que ustedes estaban con problemas. Creo que con Claudio Fernández. Yo espero, Leonel, que no sean problemas muy serios. Pero ojalá, señora Lucie. Pero en realidad son bastante serios. No me digas, no me digas que Claudio Fernández anduvo metiendo las manos. Bueno, mire, preferiría no hablar de eso. Pero lo único que le puedo decir es que estamos totalmente quebrados. ¡Qué espanto, Leonel! Bueno, precisamente por eso vengo a pedirles la casa a los arrendatarios ahora. No me digas que se van a volver a vivir aquí. Sí, claro, vamos a tener que vender la casa grande y nos venimos con camas y petacas para acá. O sea, que quedaron pobres, pobres, pobres. Sí, como ratas, exactamente, señora Lucie. Pero, ¿sabes? Quería pedirle una cosita. Aunque, bueno, luego lo van a saber todos, pero preferiría que Agustín no lo contara todavía, ¿me entiende? Eso ni siquiera tenía necesidad de habermelo dicho, Agustín, porque de esta huequita no saldrá pero ni una sola palabra. No, 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 señora Lucie. Permiso, ¿eh? No te da vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Arruinaste a una persona. Pero yo no arruiné a nadie. Pero dejaste al arroz marí en la miseria, tal vez, Gabriel, para ley. Quien dejó al arroz marí fue la bolsa, yo no. Pero, ¿cómo puedes ser tan sinvergüenza? Que no me hables así. Mira, escúchame, a ti parece que se te olvidó lo que conversamos, ¿eh? Ya está bien, Gabriel. No me amenaces más. ¿Y cómo está ella? Supongo que bien. ¿Cómo? ¿No dijo nada? No, nada tan terrible. Todo tranquilo, tranquilo. Bien. Está bien. Anota. ¿Qué anote qué? El nombre del banco y el número de la cuenta, tal como lo conversamos. Ay. No tengo lápiz, espérate. Toma el mío, pero me lo devuelves. ¿Te estás hecho limitando? Anota, Claudio. ¿Qué anote? 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 ¿Esto qué? Firma. Ah, no, pues yo tengo que leer primero antes de firmar, ¿no? Es un documento que me da plenos poderes para mover ese dinero. Pero es un robo. No te voy a robar. No te preocupes. Yo no voy a firmar este papel. ¿Ah, no? No. Entonces me voy a la policía. Gabriel, espérate. Gabriel. Espérate. ¿Esto es todo lo que tú quieres? Por el momento. Por el momento, Claudio. Rosa María quebró, está en la ruina. Vuelve al barrio, sobrino. ¿Vuelve a la antigua casa? ¿Ah, sí? ¿O sea que la barbarita vuelve también? Por supuesto. Si algún día las cosas tenían que cambiar. Sí, qué maravilla. Ay, tío, pero ¿cómo podemos estar contentos con una desgracia así? Oye, nadie se pone contento, pero un poquito. No es que vuelva al barrio y voy a estar cerca suyo y la puedo ayudar. ¿Ayudarla tú? ¿Pero de adónde? Si no tenemos dónde caernos muertos, acaba de perder un millón de dólares y la vas a ayudar tú. Estoy hablando de ayuda económica, estoy hablando de otro tipo de ayudas. ¿Viste los marcos dorados? Sí, parece que se lo llevó Ramoncito para repararlo. En realidad tienes razón, tío, porque ahora se va a simplificar mucho más la cosa. Porque los pobres se juntan con los pobres, ¿o no? Oye, acaba de decir una frase para el mármol, sobrino. De Arrán Picalindio, ¿ah? Tío, pero aquí está. Lo que me preocupa ahora es la barbarita, ya de estar sufriendo cualquier cantidad con esta situación. Bueno, ¿y por qué no la consola? Sí, pero ¿cómo lo hago? Mira, la barbarita lo perdió todo. La idea se quedó sin pega. ¿A cuál de las dos voy a consolar? ¿A las dos? Sí, pero en realidad tenés razón, tío, porque de más me alcanza para las dos. Gracias. Imagínate cómo me siento. Oye, Chippa, ¿cómo pasó todo esto? Te interesa realmente. Yo era joven, ingenua. Pero eso no es una disculpa. No estoy tratando de disculparme, Emilio. Bueno, ¿y cómo era él? Un hombre común y corriente. Pero debe haber tenido algo diferente. Extrañamente no tenía nada. ¿Cómo? ¿No era, por ejemplo, un intelectual? ¿O un tipo encachado? ¿O un deportista? ¿Por qué te fijaste en él? No sé. ¿Por el dinero? Yo jamás he necesitado dinero de ningún hombre, Emilio. Por Dios, nada que ver. La verdad es que me he preguntado muchas veces por qué me fijé en Álvaro Sáliván y no tengo respuesta. No sé, tiene que haber sido que encontré de pronto un hombre entretenido, divertido. Y yo estaba completamente sola. Como cuando te conocí a ti. Tú juegas con los hombres, Chepa. Juegas con fuego. En todo caso, contigo no salí quemada. Con Álvaro, sí. Con Álvaro Sáliván y no salí quemada. Permiso. ¿Puede? ¿Cómo está? Acaba de dormirse. ¿Le dio algo para que se durmiera? Sí, tuve que darme un somnífero. Estaba muy alterada. En este momento es cuando ella me necesita. Se me parte el alma de ella, sí. Tan abatida. Sí, pues ha sido un golpe terrible para ella. Tan sola, mi bachita. Sí, ahora va a necesitar harto cariño. ¿Sabes? A lo mejor le haría bien ver a Baltasar, por ejemplo. ¿Baltasar? ¿Tú crees? No. ¿Dónde está el desgraciado de tu socio? Salió. Tú tienes que saber dónde está. Tú eres su lacayo. ¿A qué se debe tanta insolencia, Chepa? Tú eres su lacayo como antes lo fuiste de Álvaro Sáliván. Está muy nerviosa, como sea. ¿Cómo no voy a estar nerviosa con la que me hiciste? Fue sin querer. Elena se lo contó. Estaba segura que fuiste tú. Le pagué con la misma moneda. ¿Con qué moneda? Usted me calumnió con Elena. ¿Yo? No seas cínica, Chepa. No pude hacer otra cosa. ¿Ah, sí? Fui presionada para decir que usted tenía esos dólares. Disculpen. No sabía que estaba ocupado. ¡Fui presionada! Hable para abajo. ¿Por qué no se aguantó? No pude. ¿Y quién la presionó? Su socio, pues. Sí, esa miserable. Ahora sí que me la va a pagar. Ahora sí que me la va a pagar. ¿Sí? Por la línea 2 para ti. ¿Quién es? Mauricio Gándara. Gracias. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Y tú recién me llamas a mí, ¿eh? ¿Sabes, Patricia, lo que pasa es que he tenido un día feroz, he tenido millones de cosas que hacer, entonces por eso no te he llamado antes, ¿eh? ¿Tú crees que soy imbécil, Mauricio? Anoche comiste con la María Paz. Mira, ¿te parece que hablemos de esto después? No tengo tiempo, fíjate. ¿Vas a estar en tu departamento? No, voy a estar en la casa de mis padres. Bueno, no es el mejor lugar para hablar de esto, pero bueno, voy para allá, ¿ah? Espérame. Chao. ¿Y ya terminaron? Sí. ¿Y tú qué querías hablar conmigo? ¿Qué fuiste a hacer al departamento Juan Antonio? ¿Cómo lo supiste? Él me lo dijo. Pablo, tú me estás persiguiendo sin ningún motivo. Ayer te fuiste a meter al departamento Juan Antonio, ¿sí o no? Sí, es cierto, ayer me fui a meter al departamento Juan Antonio. ¿Y fuiste a verlo para decirle que Mauricio va a volver con la María Paz? ¿Es cierto eso? No. No sé. ¿Por qué fuiste a decirle que Mauricio no quiere nada con la Patricia? ¿Y qué tienes contra mi hermana todavía? Ay, pero Pablo, velo de otra manera. De repente quizá es bueno que la Patricia vuelva con Juan Antonio. ¿Tú crees que eso sería lo mejor para la Patricia? Buenas, ¿la Patricia? ¿Qué quiere, grandísimo, sinvergüenza? ¿Perdón? ¿Estará la Patricia? La Patricia le preparó una comida especial y usted la dejó plantada. ¿Podría llamarla, por favor? Mentiroso, la Patricia llamó por teléfono a su oficina y usted no tenía ninguna reunión. Oiga, tenía una reunión fuera de la oficina, ¿ya? O sea, sí, como Mauricio. No se metan lo que no le importa, por favor. La Patricia tiene padre, para que sepa. Bueno, entonces sirva para algo y llámela, pues. Yo que usted no me aparecía más por aquí. Voy a aclarar esto con ella. Don Renato. ¿Sí? ¿Lo busca la señorita Macarena? Dígale qué pasa, por favor, Sarunquita. Hola. No sirve tecito, por favor, Sarunca. Pero tendrá que ser con pan pelado nada más. La señora no me pasó dinero esta mañana. ¿Pero cómo? ¿No hay nada para ponerle al pan? Nada. Ni margarina. ¿Qué pasa, Renato? Nada, que están embarradas. Mi mamá perdió toda la plata por culpa del Claudio Fernández. No. ¿Y qué van a hacer? No sé, yo creo que despedirnos de todo. Vamos a tener que vender la casa. Ay, no lo puedo creer. ¿Y la moto que te pensabas comprar? Imagínate cómo está la situación ahora. No lo puedo ni siquiera plantearlo. Ay, qué otro. Bueno, así es la vida. Lo que fácil llega, fácil se va. Oye, Renato, no puedes ser tan conformista. Perdóname, pero yo creo que tu mamá la embarró. No es culpa de ella. Mira, oye, yo hubiera tenido toda esa plata y no la pierda por nada del mundo. ¿Y dónde van a vivir ahora? No sé, creo que vamos a tener que volver al antiguo barrio. Ah, no. ¿Y no hay otra solución? Es que eso es como grave. Bueno, ¿y qué quieres que haga yo? No puedo hacer nada. Bueno, algo tienes que hacer, pues. Oye, muévete. Parece que no te importara todo esto. Mira, sí me importa, pero es que me siento acorralado. Pucha, ¿por qué no vamos a tomar té mejor? No, mira, yo prefiero irme. Estamos un poquito alterados. ¿La Carina, te enojaste conmigo? No, pero no puedes pretender que yo esté feliz con todo lo que está pasando. Acompáñame a la puerta. Alejandra, ¿cómo lo sé? Hola. Oye, qué casualidad. ¿Tú sabes que yo justo iba pasando por aquí y te vi entrar ahí? Oye, por favor, no soy tonta. No, si es una broma, Alejandra. Yo te estaba esperando. ¿Sí? ¿Qué quieres? Hablar contigo. Continuar la conversación que rompiste el otro día cuando saliste corriendo. Oye, esa conversación terminó ahí, ¿ok? ¿Por qué no me dejas tranquila? Alejandra, tú no te echas a reconocer tus verdaderos sentimientos y es por eso que te ponía esta coraza. Te conozco. Mira, yo no sabía que tú habías estudiado psicología. ¿Por qué no dejamos las cosas así en vez de seguir echándolas a perder? Oye, yo no creo que tú te quieras casar con mi Matías. Por lo menos por esta vez hablemos con la verdad, cara a cara. Ah, ¿tú querés hablar con la verdad? Sí. Ok. Vamos a hablar con la verdad entonces. ¿Qué es lo que es? Bueno, aquí está la verdad, Tomás. ¿Qué? Mi parte de machimonio. Estás cordialmente invitado. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Odio a estos malditos partes de perquería. ¿Cómo es posible que Claudia Fernández me trate como si fuera su hijo? Ay, Mati. Es una formalidad, lindo. Así se usa. Sería así si él realmente fuera mi padre, pues, mamá. ¿Y a ustedes dos qué les pasa? Que tu hermano me tiene hasta la coronilla. Lo único que quiero es que se vaya luego a Curicó. Ay, mamá. Claro, eso es realmente lo que querís, Tomás. Debes hacerte de mí. Matías. Eso no es cierto, lindo. Ay, mi amor. Perdona. ¿Cómo voy a querer que te vaya? Me encantaría que estuviéramos juntos. Tú eres mi único hijo hombre. Perdona, ¿ya? Ah, Mati, yo te prometo que en mi próximo matrimonio tú vas a ser mi padrino, ¿ya? Ah, no. Eso sí que no. ¿Por qué no? Porque yo no voy a gastar más plata en parte. No voy a ser parte de nuevo. Les vamos a cambiar la fecha y punto. Y tu padrino va a ser Gabriel Quinteros. Así nos haya robado todos los millones que nos ha robado. Gracias. 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 ¿Aló? ¿Aló? Qué bueno. Por fin te encuentro. Te dije que iba a estar en la casa de mis padres, ¿o no? Sí, pues allá vengo, Patricia. No sabes el súper buen rato que acabo de pasar con tu papito. Eso te pasa por ir a meterte donde no te invitan. ¿Podría verte? Solo si llegas en diez minutos. ¿Pero por qué el apuro? Porque sí. Por allá. Voy para allá. Pero, por favor, espérame, ¿sí? Te espero. Hola. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Qué quieres tú? Ah, tranquila. Se levantó y quería conversar contigo. Bueno, entonces pasa. ¿Y? ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres tomar algo, un café o un trago? Ah, un trago. Gracias. Qué amable. Tú y yo, Juan Antonio, vamos a conversar. Ajá. Tú no sabes lo que me gustaría eso. Tengo la impresión de que tenemos muchas cosas que decirnos, ¿no? ¿Es cierto lo que me contó la Camila? ¿Qué te contó? Que Mauricio vuelve con la María Paz. Ay, Juan Antonio, que Mauricio vaya a la casa de la María Paz dos o tres veces a la semana no significa que vaya a volver con ella. Pero, Pablo no te ha comentado nada. ¿A qué viniste tú, oye? Te lo voy a decir directamente. Vine a decirte que todavía te amo, Patricia. Bueno, no me interesa. A mí sí, disculpa. ¿Y tú crees que todo va a cambiar así de repente si es que Mauricio vuelve con la María Paz? Esa es la mejor noticia que he escuchado en años. Tontera. Primero, porque Mauricio no va a volver con la María Paz. Y segundo, yo no ando buscando marido. Juan Antonio, después de todo lo que yo te hice, todavía me quieres. Sí, aunque te parezca mentir así. Pero yo supe por ahí que anduviste proponiendo la matrimonio en la Camila. Patricia, escúchame. Mira, desde ese día que tú no apareciste en la iglesia, yo lo he pasado pésimo. Trabajo mal, no me concentro. Parece que todo se terminó para mí. Por eso es que yo pensé que la Camila tal vez sería una solución. Ay, Juan Antonio, no empecemos con eso. Yo ya te lo dije. Yo estoy enamorada de Mauricio. Sí, lo sé, pero ¿y si te deja? No me va a dejar. ¿Estás segura? Absolutamente. No te puedo obligar. Bueno, me voy. No, termina tu trago. No te molestes. Para nada. Siéntate. Dime una cosa, Juan Antonio. Tú que frecuentabas bastante seguido la Casa de los Sánchez, bueno. La María Paz quería a Mauricio. Yo tengo la impresión de que ella lo amaba. Ahora, Mauricio... Bueno, espero que no te molestes por lo que te voy a decir, pero... Yo creo que él se casó con la María Paz solamente por la plata del viejo. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Sabes qué me contó la Chepa? ¿Qué? Que había sido amante de tu papá. Sí, se lo sabía. Qué vergüenza más grande, Emilio. Pero no tiene por qué darte vergüenza. Tú sabes que la Chepa tenía muchos hombres. Yo mismo caí en su juego. Sí, pero yo creo que no lo hace mal, ¿sabes? Yo creo que es porque su esencia es así, su naturaleza. Qué linda eres tú. Hablas muy bien de ti que lo tomes de esa manera. Emilio, parece que yo voy a volver con mi marido. Juan Antonio se está tomando un trago conmigo. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, muy bien. ¿Por qué me dijiste que ibas a estar en la casa de tus papás? ¿Y tú por qué me dijiste que ibas a ir a comer con tu jefe? Yo mejor me voy. No, ¿otro trago? ¿Por qué tiene que estar Juan Antonio aquí? Porque esto es mi departamento y quiero que se quede. Siéntate. Perfecto. ¿Sabes lo que pasa, Juan Antonio? Que la partidista está muy picada conmigo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Que me obligaron a salir a comer con la María Paz. ¿Te obligaron? Patricio, ¿por qué no hablamos de esto después? ¿Por qué? Porque son cosas personales. ¿Por qué tenemos que estar ventilando esto frente a un extraño, mujer? Bueno, creo que Mauricio tiene razón. No, no. Antes, confírmeme una cosa. ¿Qué sabes tú de que Mauricio se lo pasa metido en la casa a los salidos? Ay, Patricio, por favor, córtala. Contéstame. Bueno, eso fue más o menos lo que me dijo la Camila. ¿Y no te dijeron nada más, poquito de tarro? Sí, que querías volver con la María Paz. ¿Te puedo llamar otro día, Patricia? Sí, claro. Estoy esperando. Mira, Patricia, tú sabes que a mí esa gente me da mucha pena. Tú sabes que yo tengo un vínculo que no puedo negar. La María Paz es tan frágil, qué sé yo. Espérate, espérate, déjame terminar a mí. La María Paz es tan frágil, tan sensible, que te dio tanta pena que la invitaste a comer el día de tu cumpleaños. Eso es tan frágil, ¿qué? Pero tienes que jurarme sobre la Biblia, Corina, que no se lo dices a nadie. Lo juro. Ya. Yo esto te lo voy a contar exclusivamente a ti, porque tú siempre has tenido como una diferencia hacia mi persona, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Y yo, lógicamente, siento como un deber de lealtad contigo. Gracias, Lucy. No, si no me tienes que agradecer, linda, no. Porque yo creo en la amistad y creo en la lealtad. Ahora, cierto es que algunas veces me he llevado unos porrazos. ¿Tú te acuerdas del caso ese que me pasó? Lucy, por favor, ¿me vas a contar o no? Sí, linda, sí. Adivina con quién me encontré. ¿Cómo voy a saber, pues, Lucy? Con Leonel. Adivina quién me dijo. ¿Qué es lo que es esto? Un juego de adivinanzas. Ay, ya, pues. Escucha, Corina, la Rosemary vuelve al barrio. ¿Qué? Están en la cuerera, mi hijita, tal como lo hayas. El tal Claudio Fernández, eh, salió con su domingo 7. Pues, por creer, no me digas que la Rosemary lo perdió todo. Te siento, al tiro, al tiro, mi hijita, lo perdió, por favor, todo. Todo lo perdió Corina. Oye, y no es por decir nada, pero esto le pasó porque echó a mi hijo, pues. Porque si yo hubiera seguido con Pablo manejándole sus asuntos, esto no le habría pasado, ¿ah? Oye, ¿estás segura que vuelve al barrio? O sea, ¿en qué crees tú que andaba Leonel? Vamos a empezar de nuevo, Lucía. Ay, no, 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 parí. Estaba pidiéndole la casa de la Rosemary a los arrendatarios porque se vuelven a vivir ahí. Qué increíble, Lucy, salud. Ahora, no, mira, no es por nada, yo, yo, yo soy la primera en lamentar lo que le pasa a la Rosemary, pero que tú y yo, mi hijita, tenemos que decirlo. A ella se le estaban yendo los humos a la casa. Sí, poquito, va a quedar. Hola. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Baltasar? ¿Qué de justo? Lo más bien. Dame un, eh, una calabarera romana con centuriones. Con centuriones, ya. ¿Y bien, qué hay de nuevo? Varias cosas. Eh, ¿cómo anda la bolería? Está bien, como siempre. Eh, Baltasar, a ti te gusta la Rosemary, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y si yo te contara un secreto, ¿me esperás que no se lo dice a nadie? ¿Algo sobre Rosa María? Sí. No soy tumba. Pero tienes que curarle sobre la Biblia que no sale de ti, ¿ah? Sí, bueno, no hay problema. Sí. Hola, mi hijita. ¿Cómo amaneciste? Bien, papito. ¿Sabes qué? Me hizo bien dormir. Ah, pero qué bueno, mi hijita, ¿viste? Arriba ese ánimo, mi amor. Pero, ¿no sabes cómo me fue con los arrendatarios? Ay, cuénteme, ¿pusieron problemas para dejar la casa? No, para nada, al contrario, la señora se portó súper bien, incluso me ofreció un cafecito. Lo único es que las paredes están un poco sucias nomás y el calón de la escaleta. Ay, papito, qué terrible. Bueno, pero ¿se van a ir o no? Sí, 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 sí. Este fin de mes van a dejar la casa. Bueno, no vamos a tener ningún problema para cambiar. Nos podemos agarrar nuestras cositas y sin ningún problema. Ningún problema, fíjese, ¿ah? Eso es lo que usted ve. Y yo, lo único que veo son problemas últimamente. Pero, mi hijita, ¿puche, creí que te iba a alegrar la noticia? ¿Creeí que te ibas a poner feliz? Ay, papito, ¿cómo me voy a poner feliz? Imagínense dejar esta casa tan linda. El jardín, la piscina maravillosa para los niños, este living. No puedo, estoy tan triste. No le dé más vueltas al asunto, pues. Si esa casa no está tan mala. Con una manito de gato, la vamos a dejar, pero impecable. Nunca pensé que iba a tener que volver a esa casa, papá. Nunca. Menos todavía con la cola entre las piernas. No me pidas hoy una canción de amor. Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. No me pidas hoy una canción de amor. Solo, no me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Solo, no me pidas hoy una canción de amor. Los artistas favoritos con las canciones que te llenarán de amor ya están a la venta. Ahora también en disco compacto en todo el país. Otro super impacto, música, visión y televisión nacional. Orguita, ¿tú estás dispuesta a hacer cualquier cosa por salvar tu peluquería? Por supuesto, Ramón. ¿Pero quién me va a prestar un millón y medio? ¿Montesino? ¿Quiere que le diga quién puede tener los millones? ¿Quién? Don Álvaro Sullivan. En el infierno, metidos en un saquito esperando que algún idiota nos vaya a buscar. Me sacó una idea de la cabeza. Ni que hubiera sabido lo que estaba pensando. ¿En serio? Eso quería ser yo. Ah, genial. Si hay ningún problema, yo por Rosa María hago cualquier cosa. Yo creo que tú me contestes algo, pero con una mano en el corazón. ¿Tú haces esto por amor o por simple convención a ti? ¿Sabías que Gabriel Quintero se estuvo en el Paraguay? ¿Gabriel Quintero? Y ahora viene lo peor. ¿Qué vamos a tener que volver a ser vecina, Elena? La señorita, una llamada internacional, por favor. Necesito hablar con Ginebra Suiza, la medicina de abogado de Greeny Spencer. Una llamada persona a persona con Mr. Charles Spencer. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Que la canción de Rosario. podría habrá en la canción de amor. No me pidas la canción de aran por rico en rato. Gracias.